Hola gente amigos amantes del terror como están hoy les presento la verdadera historia de los padrinos mágicos si no más que decir comencemos pero antes de iniciar te pido que te suscribas y le des like a este vídeo ahora si iniciemos. Seguramente más de una ocasión has visto esta serie de Nickelodeon llamada los padrinos mágicos pero si te dijera que el creador de dicha serie tiene una inspiración escalofriante el mismo creador de la serie había confesado que él tenía en mente una serie oscura apegado más a la realidad verán que Timmy Turner es un niño desafortunado por tener padres que no le hacen caso en las escuelas lo pasa mal su niñera lo trata como su sirviente pero su creador de la serie tenía esto en mente claro que después de confesar hizo todo lo posible para eliminar su historia pero afortunadamente tengo esta información y ahora lo conocerás. El comento yo había creado una historia para la audiencia mayor mi historia era así había un niño que sufría de esquizofrenia por tener esa enfermedad sus padres no lo querían y por esa razón lo abandonaron en un orfanato después el orfanato mandó al niño Timmy a la escuela y sus compañeros le hacían bullying y se burlaban de él porque hablaba solo pero un niño pobre le dijo que porque hablaba solo y le dijo Timmy Turner que era un secreto si al igual que la serie las enfermeras de ese orfanato le daban unas pastillas al niño para mejorarse y el niño le puso Cosmo y Wanda y todas las aventuras que tenían solo pasaba en su imaginación ese fue la caricatura que quería su creador afortunadamente no se llevó a cabo los seguidores de la serie se quedaron impactados pero tú qué opinas te leo en los comentarios bueno amigos eso fue todo por el vídeo de hoy suscríbete aprieta la campanita para que te lleguen nuevos vídeos hubo vídeos diario si no más que decir nos vemos en el próximo vídeo adiós